No quiero guerra, que quiero paz Yo quiero que me dejen en libertad También quisiera borrar las flores Dejándolas en mi vida de mi canción Ay, de mi canción Yo no sé lo que me pasa Ni por qué me pasará Al compán de la guitarra Ay, yo le voy de paz Que no quiero guerra, que quiero paz Que quiero que me dejen en libertad También quisiera borrar las flores Dejándolas en mi vida de mi canción Ay, de mi canción Que calor va con mis velas Cuanto amor que voy a dar Mucho más del que pidiera Pero no mi libertad Que no quiero guerra, que quiero paz Que quiero que me dejen en libertad También quisiera cortar las flores Dejándolas en mi vida de mi canción También quisiera cortar las flores Dejándolas en mi vida de mi canción Que no quiero guerra, que quiero paz Que quiero que me dejen en libertad También quisiera cortar las flores Dejándolas en mi vida de mi canción Que no quiero guerra, que quiero paz Que no quiero guerra, que quiero paz Que no quiero guerra, que quiero paz También quisiera cortar las flores Dejándolas en mi vida de mi canción Que no quiero guerra, que quiero paz Que no quiero guerra, que quiero paz Dejándolas en mi vida de mi canción Que no quiero guerra, que quiero paz Dejándolas en mi vida de mi canción Que no quiero guerra, que quiero paz